Caineli, Caineli, ferretería, herrajes y herramientas, Brown 1025, teléfono 429-489, reconquista. Esto arranca el día 10 de julio, porque desde ahí ya, o sea, hoy termina la fiesta, mañana seguimos trabajando para la próxima. Todo un año de trabajo, no solo en la parte organizativa de la fiesta, también en la parte religiosa, ¿no es cierto? Porque esto arranca, digamos, los festejos el día 29 con la novena. Se hace una novena en honor a nuestra patrona, la Virgen de Itatí, con diferentes temas. Y también hubo comuniones el domingo pasado, que se reunió la gente acá y también hubo un festejo. No tan grande como este, pero también fue bonito el festejo y emotivo. También este año festejamos los 50 años de la llegada de la Virgen acá a este lugar. Así que también doblemente festejos tuvimos este año. Bueno, durante esas nueve noches se realizó la novena, a la cual la gente acompañó unos días más, otros menos, porque tuvimos el tiempo por ahí que no nos favoreció mucho. Y también, aparte de la novena, que culminó hoy con una hermosa procesión, y no sé si ustedes habrán podido ver algo, con las agrupaciones que nos acompañan, las escuelas, y hubo algunos representantes políticos también que nos estuvieron acompañando. Y bueno, toda esa novena culmina hoy con esta gran fiesta, que también lleva su tiempo de preparación, ¿no es cierto? Hace más o menos una semana que venimos medio atrasadito con el tiempo, si no nosotros por ahí nos organizamos mejor. Pero esto implica que ayer hayan tenido que faenar 17 animales, traer los pollos, ensalada, preparar los pasteles, para que ustedes puedan hoy disfrutar de lo que están viendo hoy. Con los frutos de esto, se consigue, por ejemplo, este salón, que creo que ustedes lo habrán estado viendo, este techo que es muy costoso. Y bueno, con lo del año pasado hemos comprado esos, no sé si viste, esos portones rebatibles que hay, que están espectacular, creo que la gente está muy conforme y son muy caros. Bueno, eso hemos hecho, aparte, ya te digo, de la parte religiosa, que se pagan cursos para los chicos, los catequistas, los viajes, todo lo que implica, los gastos que demanda el mantenimiento de una capilla, aparte de un aporte parroquial que tenemos que hacer para la parroquia La Sarita, a la cual pertenecemos. Y nosotros creo que, porque de la comisión, como bien decís, que yo estoy hablando de parte de la comisión, que somos muy poquitos, pero tenemos respaldo en nuestra comunidad, porque creo que ellos están viendo ese fruto en este hermoso lugar que estamos teniendo para poder realizar diferentes eventos. Porque acá, desde las recesiones que empezaron a realizarse ahora, que tenemos una escuela secundaria en el pueblo, cumpleaños, aniversario, lo que sea, podemos realizar en este lugar, que es muy bonito, muy bonito, por cierto, creo que está quedando muy lindo, y cuesta mucho, porque lo material hoy cuesta mucho, una chapa, un hierro, cuesta muchísimo. Así que yo creo que la gente está viendo el resultado del esfuerzo nuestro como comisión y de ellos que nos respaldan todo el tiempo para colaborar. Más allá de que no nos acompañen, porque no tenemos el asfalto para volver, digamos, para la ciudad, por ahí, que es mucha la gente de la ciudad que nos acompaña, porque si vos ves acá, tenemos gente de todos los alrededores, principalmente de Reconquista, Avellaneda y de otros lugares, digamos, que nos acompañan año tras año ahí firme. Fijate el tiempo como está y hoy la concurrencia que tenemos, pero es espectacular y reagradecidos, por supuesto. Caineli Caineli, un apellido con historia en la vida comercial de Reconquista, con un amplio y renovado local, para garantizar comodidad y mejor servicio a sus clientes. Además, toda la variedad en herramientas, ruedas, herrajes, accesorios para la construcción y todo para el hogar y la industria. Caineli Caineli, como siempre, asesoramiento técnico y profesional, junto a la atención de sus propios dueños. Almirante Brown, 1025, teléfono 429-489, Reconquista.